Yo saludo con mucho gusto, aferreando Escobar, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por entrevistarme. Oye, pues un placer y llegando a la conferencia me encuentro con la novedad de que vas a formar parte de este gran musical. Cuéntanos cómo recibes la invitación y qué es lo que sientes. Pues me emociona mucho estar en un musical con tantas estrellas y con tantas personas talentosas como lo son los que bailan, Ana, Ivón, Ime, todos cantan padrísimo, está padrísimo todo. Y la verdad es, pues es una innovación del productor Antonio Fintín. Así es, amigo, cuéntale a nuestro público cómo se llama esta historia y qué personaje es el que vas a realizar. Se llama Princesa, es un musical real y el personaje que voy a hacer es el Príncipe Erich, ¿no? Y este, pues el Príncipe de la Sirenita de Ibe. Oye, ¿cuántos temas vas a interpretar? Voy a interpretar dos, uno que se llama Dulce Amor con Ime y uno que se llama Navegaré los Mares, mío. Pues ya escuché que tienes una extraordinaria voz. Cuéntale a nuestro público cómo ha sido el proceso de preparación para llegar a estas alturas y sobre todo prácticamente iniciar con un gran reparto como lo es Ivón Montero, Isabela, Camil. En fin, supongo que estás feliz. Pues estoy súper feliz. Pues yo empecé en el CEA, estudié en el CEA y pues me gusta mucho todo esto de la actuación y esto es un proyecto que, o sea, ya había hecho papeles chicos en teatro, pero esto es un papel muy importante para mí y esto me he agradecido. Oye, cuéntame, ¿cómo se sacó tu tío Antonio Escobar contigo para proponerte subir al escenario con este gran musical? Pues ya me había contado, antes de que se estrenara meses atrás me había dicho, yo quiero hacer un musical llamado Princesas y va a estar padrísimo y quiero meter a Ivón y a Ana y a Isabela y pues ya me había contado. Así es, oye, es un gran musical que bueno, de acuerdo a la presentación que se hizo hace unos momentos, pues bueno, tiene un elenco espectacular. ¿Recuerdas el nombre de algunos de tus compañeros que estarán contigo en este escenario? Sí, Ailek Duarte, Karime Duarte, Johan Murillo, Pavel, no me sé su apellido, pero Ime Garza, por supuesto, Isabela Camila, Nacho Ketty y pues muchos más, ¿no? Perfecto, dile por favor a nuestro público, ¿cuándo van a comenzar funciones en este Teatro Shola? Vamos a comenzar funciones el domingo 6 a las 13 horas. Excelente amigos, pues ya lo saben, aquí está la invitación, yo te agradezco estos minutos para el público, de qué padre. Y amigos, recuerden estar pendientes de toda la cartelera de espectáculos que se realizan en la capital cultural de América. Por lo pronto, voy a ver si logro alguna otra entrevista respecto a este gran musical. Nos despedimos y continuamos con más información a través de la página de Qué Padre. Abrazos. Bye.